La tan anhelada carrera de burros de la 44ª edición de la Feria Agropecuaria, Industrial, Turística, Gastronómica y Artesanal del municipio de Colón se estará desarrollando este domingo 12 de octubre en un tramo comprendido de 1.500 metros. Rafael Cardoso, organizador de una de las actividades, expresó que la concentración está prevista a partir de las 3 de la tarde en la avenida Bolívar de Santa Bárbara, a la altura del Hotel Bolívar, y culminará en la utrera Calle Miranda de San Carlos de Zulia, específicamente donde finaliza el Paseo Larilla. Dijo que el Comité Central tiene dispuesto, luego de la premisión de los asnos, una velada musical con conjuntos locales, tal es el caso de Joscuar Show. Los interesados podrán inscribirse momentos antes de la carrera.